Por último, te presentamos el SIS, que además de su marca, son las siglas de, sumidero, inverso, selectivo. Sumidero como su nombre lo indica, es el sitio donde se desagota una piscina, o un lago de aire frío en nuestro caso. Inverso, porque en vez de desagotar hacia abajo, lo hace hacia arriba. Y, selectivo, porque selecciona los estratos más bajos y fríos del aire. El SIS es un sumidero, que instalado en el sitio preciso, drena el aire frío desde abajo hacia arriba, aproximadamente a 100 metros de altitud. Ese aire que subió, deja el espacio para que el aire de arriba, más cálido baje y ocupe su lugar.